Conmigo fuerte y cada día más Aleluya, vamos que se oiga el pueblo Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Una vez más, pero fuerte diálogo conmigo Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder A su nombre Ayúdenme todos sus palmas Vamos que se oiga esa palma Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Vamos, dale libertad Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Poder de Dios Poder, poder De la libertad Juego De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Del poder de Dios Poder de ir Poder de Dios Poder, hay poder Poder, hay poder Poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está la gloria Juego Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Poder, siéntelo Siéntelo como llama Siéntelo como llamo Siéntelo como llamo Siéntelo como llamo Como río de agua viva Así es la gloria Como río de agua viva Así es la gloria Poder de Dios Declárenlo Vamos, dígalo Poder de Dios Poder de Dios Poder, poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Solo dale la libertad Y no la vaya más Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale, dale libertad Solo dale, hay poder Solo dale la libertad Solo dale la libertad Toca liber, toca liber Toca libera, toca liber Toca libera, toca liber Toca libera, toca liber Poder de Dios Vamos Poder de Dios Poder, oh Poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Vamos, alaba, alaba Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder Oh, bueno, fue Oh, ya lo ganó a Teomán Allí está el poder de Dios Solo dale la libertad Hoy te va a tocar Solo dale la libertad Te va a tocar la presencia de Teomán Solo dale la libertad Presencia de Dios 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 Bueno, presencia de Dios Se metió el poder, se metió el poder ¡Oh, gloria, gloria! ¡Se metió la gloria! ¡Oh, se metió el poder, se metió el poder! ¡Se metió el poder, se metió el poder, se metió el poder! ¡Danza, danza! ¡Danza para que Obás! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! Solo dale la libertad, solo dale, ahí está la gloria. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Oh, y fuego pentecostés, fuego pentecostés, de la cabeza a los pies, de la cabeza, ahora, de la cabeza a los pies, y fuego pentecostés. Y fuego pentecostés, y fuego pentecostés, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Tene libertad, tene libertad, tene libertad al poder de Dios Y déjalo que él se mueva, déjalo que él se mueva Y recibe la bendición, y déjalo que te bautice Déjalo que te bautice, déjalo que te bautice Y recibe el poder de Dios, recibe el poder, poder de Dios Recibe el poder de Dios Sabrán besar Sabrán besar Ellos se paseaban Ellos se paseaban Oh santo, ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí está la gloria Oh, si tan solo tocaré Si tan solo toco Ahí está el poder de su mando Y yo sería sana Esa mujer Y yo sería sana Y estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Ahí estaba el poder de Dios Va a llegar Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Desciende, desciende su santo poder Desciende, desciende su santo poder Desciende, desciende su santo poder Desciende, desciende Desciende, desciende el poder de Dios Desciende, desciende su santo poder Poder de Dios Ahí está, ahí está la gloria Ahí está, ahí está, ahí está Se pasea, se pasea el rubio de Galileo El rubio de Galileo se pasea, se pasea, se pasea el rubio de Galileo Se derrama el poder de Dios, se derrama la gloria Se derrama el poder de Dios 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 Mientras yo le alababa, recibí sanidad Mientras yo le alababa, recibí sanidad Mientras yo le alababa, el Señor me bautizó Mientras yo la lavaba, el Señor me sanó, el Señor me sanó Pero declárenlo, el Señor me sanó, el Señor me sanó Me sanó, me sanó, me sanó, me sanó, me sanó, me sanó Si se puede, claro que se puede, si se puede, claro que se puede Si se puede, claro que se puede Dale libertad, dale libertad, dale libertad al poder de Dios Presencia 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 de Dios El juego está cayendo, la gloria La gloria está cayendo La gloria está cayendo Está cayendo en el poder de Dios ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! Oh, todos los enemigos se han esparcido, todos los enemigos se han esparcido, todos los enemigos. Levántate que va, comienza a pelear ahora, levántate ahora, comienza a pelear ahora. Se han esparcido, todos los enemigos se han esparcido, todos los enemigos a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, de arriba de los cielos es el poder. De este Espíritu Santo, es el poder, de este Espíritu Santo. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, de arriba, de arriba de los cielos es el poder. Es el poder Es el poder Es el poder del Espíritu Santo Poder de Dios Poder de poder Se metió la gloria Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder Se metió la gloria Oh sí, señor, ya damos, ya damos Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios A su nombre A su nombre A su nombre Oh sí, señor, te adoramos Aleluya, hay poder Yo no sé qué estás sintiendo ahí, ¿dónde estás? Aleluya Yo no sé si estás sintiendo el poder de Dios, aleluya Pero si tú lo sientes, algo va a ser Dios, aleluya Dios va a orar, Dios va a orar, aleluya Hay poder, hay poder, hay poder Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder Poder de Dios Poder Algo va a ser Dios Poder Oh, gloria Oh, a su nombre Oh, a su nombre A su nombre A su nombre Apoder Apoderate de mí Apoderate 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 De todo Aleluya Y apoderate 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 De todo Mi ser Satúrame Satúrame Señor Con tu espíritu Satúrame Señor ¡Fuego! ¡Satúra! Satúrame Señor Con tu espíritu ¡Satúra! Mígalo Satúrame Señor Con tu espíritu ¿Cómo dices? Y déjame sentir El fuego de su amor Aquí en mi corazón Oh, Dios Alóbalo Y déjame sentir El fuego de su amor Aquí en mi corazón Oh, Dios Yo siempre Apolo regó Pero el crecimiento Lo da el Señor ¡Alaba! Yo siempre Apolo regó Pero el crecimiento Lo da el Señor Siembra la palabra ¿Dónde tardes más? Cuando Cristo venga Él te pagará Siembra la palabra Oh, que tardes más Cuando Cristo venga Él te pagará ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está tu Dios? El mío está en el cielo También en mi corazón El tuyo está muerto Y el mío resucitó En el cielo También en mi corazón El tuyo está muerto Y el mío resucitó Y todos le damos La gloria ¡Vamos! Y todos le damos La... ¡Todos! 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 Y todos le damos La gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 ¡Ay, fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Yo vine a buscar! ¡Fuego en el altar! ¡Yo vine a buscar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! ¡Fuego en el altar! Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios Vine a buscar, fuego en el altar Yo vine a buscar, fuego en el altar Ese fuego en el altar, ese fuego está Ese fuego está en este lugar, aleluya Ese fuego en el altar, ese fuego en el altar Ese fuego en el altar, ese fuego en el altar Y de día columna de nube, de noche columna de fuego Y de día columna de nube, de día nube, de noche, fuego Y de día nube, de día y de noche Y de día y de noche Yo va y va con ellos Y a su nombre A su nombre, a su nombre Y a su pueblo Alábalos, aleluya Dale esas palmas, dale esas palmas Dale palmas, dale palmas a tu Dios Oh sí Señor, aquí está tu gloria Aquí está tu presencia Señor Se puede sentir Presencia se mueve en este lugar Hay presencia de Dios Aleluya Poderoso, poderoso Alabanzas a tu nombre Cordero Oh gloria a tu nombre Señor Si Señor, te alabamos Recibe gloria Señor Oh gloria a tu nombre